La Liga aún no ha terminado, pero ya hay muchos movimientos en el baloncesto español de cara a la temporada que viene. El Casademón Zaragoza, que sí que ha terminado, ya ha cerrado el primer refuerzo. Se trata de la base Elena Puyuelo. Cuéntanos quién es Jesús Cubría. Nacida hace 23 años en Palma de Mallorca, Elena Puello es una jugadora muy completa que puede actuar en las posiciones de escolta y de base y que en los últimos cinco cursos ha militado en la Universidad de Arizona, donde ha tenido un crecimiento exponencial que le ha llevado a ser elegida en el puesto 22 del draft por la Sam de Conéctica, con las que está actualmente peleando por hacerse un hueco en el roster. Es una de las cuatro jugadoras que optan a la última plaza que queda por determinar. Además, también ha participado en una concentración de la Selección Española Absoluta donde coincidió con Nerea Hermosa el pasado verano. En las categorías base de la Selección Nacional también coincidió con la aragonesa Zoe Hernández. Soy Elena Puello, nueva jugadora de Casa de Monzaragoza. Estoy muy ilusionada de poder conoceros y con muchas ganas ya de empezar. Un abrazo a todos. De la actual plantilla, además del técnico, Carlos Cantero tiene en contrato en vigor cinco jugadoras. Las bases, Mariona Ortiz y Ainhoa Gervasini. Las exteriores, Atkinson y Elena Oma. Y la pivot, Nerea Hermosa. La continuidad de Gervasini no está todavía totalmente segura. Las que no van a continuar son Bela Jimeno, que se retira. Kaila Pointer, Serena Geldof ni tampoco Cristian Díalot, a la que sus problemas físicos no le han permitido tener continuidad. Además, el club trata de renovar a Leo Fievich y Alexa Gulbe, pero la continuidad de la alemana está casi imposible a día de hoy y la de Julbe no es sencilla por las ofertas que maneja. La continuidad de Olesinska está en el aire.